¡Uy, pero qué agua que está rica! ¿Se va a ser rápido? ¿Aaron, qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Se ha hecho caca? 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 ¡Pues creo que sí! ¡Uy! ¡Pero qué agua que está rica! ¡Llegó la hora de dar, la hora de dar, la hora de darse un baño! ¡Llegó la hora de dar, la hora de dar, la hora de darse un baño! ¡Llegó la hora de dar, la hora de dar, la hora de darse un baño! yo pongo un jabón en mis maletitas, y yo me lavo así. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues así, no puede decir a mi sitio. ¿Ya le diré que puede venir mi alcohol? Así no lo vamos a ver. Ay, no. Así puede venir mi alcohol. ¿Cómo huele, señor? Cómo huele, huélelo. Qué peste. Regulares. No quiero leerlo. Un momento, señor. A ver, si el otro día que nos encontramos con una herida lo curamos o es que está sucio, ¿qué le tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Y cómo lo podemos limpiar? ¿Pero queréis que lo lavemos? ¿Tendremos que darle un baño? ¿No? Señor, pero... Yo tengo... Yo sé cómo bañarlo. ¿Qué necesitamos para bañarlo? Una poja, una bañera, una poja, jabón, jabón, y pero bueno, ¿qué es lo más importante? Porque si la bañera está vacía, el agua, el agua, en seco, no, no, habrá que lavarlo con agüita. Pregúntale, a ver, ¿Moli? ¿Moli? No, ¿Moli quiere que te bañemos? Preguntárselo. Por supuesto, por favor, lo necesito. Me siento fatal. Venga, juega, va, guapato. Señor... El que quiera nabar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos, como yo me los saque. Al aguapato, sin los zapatos, al aguapato, ni al aguapés. Al aguapato, sin los zapatos, al aguapato, ni al aguapés. ¿Cómo en la piscina? ¿Le contamos hasta tres? Una, dos y tres. Al aguapato. Uy, a ver si se le quita a los dos. El agua se está poniendo sucia. ¡Uy, uy, uy, por Dios! No acerquéis demasiado, que huele muy mal. ¡Ay, jabón! A ver, vamos a frotar un poquito. Mira, mira, uy, qué limpito está ya. Cómo el jabón nos ayuda a tener el cuerpo limpio. Ay, la esponjita mejor. Ay, con la esponjita mucho mejor. ¡Ay, frota! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué bueno! Me estáis pisando. No piseis a la seño, que se va a caer dentro del agua. La carita, la carita. Decidle a Moli que qué. Que cierre los... ¡Chau! Es verdad, porque si entra jabón en los ojos pica, ¿verdad? ¿Está el agua templadita? ¿Está rica? Sí. ¡Uy, la cara! ¡Uy, qué bien se está quedando! ¡Uy, qué guapo va a quedar! Ahora que el agua vaya a tela, ¿eh? El agua está asquerosísima. El agua se ha quedado. ¡Y la nariz! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Y la nariz es fácil! El culete, seguro que se ha caído de culete, señor. Límpiale el culete. ¡Uy! No era caca, ¿eh? Era marro. ¿Por qué no huele a caca? ¡A caca! ¡Esto es limpísimo! Ahora hay que sacarlo, ¿no? Sí, necesitamos... ¡A ver! ¡Que ya está ahí aquí! ¡Quítate! ¡A ver! ¡La toalla! ¡Venga, a ver! ¡Un ayudante! ¡No, yo! Aguantele, fija. ¡La da con un piquitito a mí! Señor, ahora para quitarse los pantalones e ir al cuarto de baño ya... ¡Claro que le da vergüenza! Sí. ¿No? Sí. ¡Claro, no se desmuda adelante! Y me lo llevo yo para allá porque le va a dar un poquito de vergüenza aquí con vosotros, ¿eh? Claro. Porque ya enseñaron el culito, ya él le va a la cosa. Así. ¿Preparado? ¡Sí! ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Dámalo! ¡Mamá! ¡Me ha enojado! ¡Ay, qué bien! ¡Cómo se me queda de bien! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy, los pelos! ¡Mira! ¡Ay, yo lo veo mucho más contento! ¡Mira! ¡Mira qué sonrisa! ¡No lo veo! ¡Uy, deja el agua! ¡Está súper bien! ¡No toques el agua que está sucia! ¡Ay, qué asco! ¡Feliz, feliz ahora! Porque antes me parece que... ¡No me ha tocado el sello! ¡No me ha tocado el sello! ¡Vale, lo vamos a esperar! ¡El que quiera nadar un rato como un pato! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Ay, qué guapo! ¡Está hasta peinado! ¡Señor! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Un besito, mira! ¡Oh, qué bien huele! ¡Oh, qué bien huele! ¡Ah, huele! ¡Ah, huele, lo huele! ¿Huele ya bien? ¡Huele! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, ahora sí, eh! ¡A qué hora sí que huele bien! ¡Yo quiero leerlo! ¡Uy, yo creo que le vas a ver el barato! ¡Está, señor! ¡A ver, ahora sí! ¡A ver, ahora sí que huele bien! ¡A ver, ahora sí! ¡A ver, ahora sí! ¡Huele ya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!